más de 200 jóvenes salieron con rumbo hacia los estados unidos de norteamérica en la nueva caravana migrante que fue conformada desde anoche en la central metropolitana de buses en san pedro sula cuatro de la mañana hasta ahorita caminamos y ahí hace unos cuantos kilómetros no tengo más o menos cuánto 156 lo recogió él y los dios de raíz y lo ahorita gracias a dios que dios lo puso en nuestro camino sino quién sabe ya hasta aquí no hubiéramos llegado ahorita el hambre tenemos necesidades mi papá tiene 70 años mi mamá también ya se enferma donde le voy a dar una medicina yo diéndole y si aguantan hambre se vuelve más frágiles mal y más ligeros los van a ir entonces es lo que los anima a nosotros a tomar estos riesgos para ayudarle a ellos nosotros hacemos para ayudar a ellos y es que eso nunca lo ha permitido ellos todo el tiempo han estado curioso lo que pasa que nosotros hemos estado más curiosos que ellos por el hambre y se pueden poner más bravos y todavía no te lo vamos a ver como un chile hay como el que les gusta a ellos porque aunque ellos se enojen que vamos a hacer no los vamos a molestar vamos por una oportunidad sea en eeuu o en méxico que la dieran nosotros la queremos la agarramos no para ir a molestar a nadie nosotros somos gente que nos gusta trabajar nosotros no robamos si robáramos los tiráramos mejor a matar que lo más fácil o a que los metan presos a robar por eso nosotros buscamos a que sea hacer esto intentarlo porque este es un sufrimiento que no no lo nosotros no lo aguantamos pero y qué vamos a hacer y nos quedamos aquí estamos jodidos la esperanza de obtener una fuente de empleo se ha reducido de acuerdo a las consideraciones de este joven de apenas 20 años que se ve obligado a emprender la ruta migratoria 20 años de edad 20 años de edad y te ves obligado a abandonar por ley prácticamente es por ley como dicen mis compañeros aquí es por una necesidad verdad ante la misma sociedad que nos tienen muy hundidos no tenemos ni una oportunidad de estudio a veces tenemos que trabajar dejamos nuestros estudios ahí es donde se rompen nuestras ilusiones nuestras metas verdad nuestros sueños entonces nosotros lo único que queremos es lograr algo puede ser alguien en la vida sacar a nuestras familias adelante con imágenes de héctor menjibar para noticias informó kevin villatoro